Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el positivo que dio Checo Pérez pudo retrasar el anuncio de Sebastián Fetel para el futuro equipo Aston Martin y bueno, esto se podría haber estado firmado ya y se pensaba que se anunciara en la reciente edición del Grand Prix el premio Gran Bretaña de este 2020 en Silverstone y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno, en lo que respecta al mercado de fichaje de la Fórmula 1 el tema principal que se escucha por todo el paddock hoy en día es la posibilidad de que el alemán Sebastián Fetel que todavía sigue siendo del equipo Ferrari ocupe un asiento en la escudería en el conjunto Racing Point, el cual se va a llamar Aston Martin a partir del próximo año 2021, bueno bueno, los informes y las últimas noticias indicaban que el magnate canadiense Lawrence Stroll estaba dispuesto a activar una cláusula de salida en el contrato de de Sergio Checo Pérez haciendo que Seb tuviera un asiento disponible para 2021 con este conjunto inglés, bueno los rumores del mes de junio indicaban que el anuncio oficial del competidor alemán como nuevo piloto de Racing Point llegaría antes del Gran Premio de Gran Bretaña de este año sin embargo, con los acontecimientos más recientes hicieron que el anuncio que diese el equipo de Lawrence Stroll en el trazado normal británico de Silverstone no fuera nada más ni nada menos que el mexicano Sergio Checo Pérez había dado positivo por coronavirus y no correría en el Gran Premio de Gran Bretaña del fin de semana reciente bueno, todo apunta que el conjunto rosado decidió que dada la circunstancia sería una mala fortuna anunciar la salida del competidor mexicano y la llegada del competidor Sebastián Fetel por lo que tanto se prefería guardar silencio respecto a la alineación de la formación británica para la temporada 2021 bueno, además el pitlane del trazado normal de Silverstone dejó una imagen que incendió las redes cuando el tetracampeón mundial del Gran Circo se dirigía a la parrilla antes de que comenzara la carrera y se cruzaba con el multimillonario canadiense por el paddock de la pista británica saludándose, guardando la distancia social y obviamente con el codo y esto fue lo que dijo el periodista de Sky F1, Ted Kravitz, que dice así nunca antes un golpe de codo se ha dicho tanto en el mundo de la Fórmula 1 como ese saludo entre Fetel y Lorenz Stroll bueno, y también esto fue lo que añadió al principio del fin de semana se rumoreaba que podríamos recibir un anuncio de que Seb había firmado un acuerdo para unirse a Racing Point el próximo año en un contrato de varios años, pero luego del positivo Checo Pérez nos sorprendió y estaba claro que no iba a haber ningún tipo de anuncio no le harían eso a Sergio, bueno bueno, y esto fue lo que afirmó este exitoso periodista sé que todos hemos visto venir, pero eso parece estar en camino bueno, Sebastián Fetel por su parte ha dejado claro que no va a correr que no va a correr a la hora de tomar una decisión bueno, el competidor alemán dijo a los periodistas antes de la reciente edición del Gran Premio de Gran Bretaña que todavía sigue sorprendido, sigue sopesando sus opciones y que todavía podría pasar un par de semanas antes que se tenga algo que anunciar bueno, esto es lo que dijo Sebastián Fetel daría una respuesta si realmente lo supiera, pero por el momento no lo sé y creo que hay que ser paciente y esperar un poco bueno, y esto es lo que dijo el oriundo de Heppenheim eso podría ser un par de semanas o más largo que eso el tiempo lo dirá, nada ha cambiado con respecto a lo que dije en las últimas tres semanas o las tres carreras anteriores no tengo prisa, quiero asegurarme de tomar la decisión correcta para mí lo he dejado claro que todavía tengo mucho que dar y dependerá de cuáles sean las opciones y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao